Manualidades Geli. Aprende y crea. Haz con tus hijos preciosos y originales portalápices con reciclaje. Idea 1. Con frascos de champú. Divertidos monstruos hechos con frascos de champú. Para hacer esta manualidad es importante que un adulto esté cerca, ya que se deberá utilizar un cúter para hacer las formas y figuras. Idea 2. Con tubos de papel higiénico. Con tubos de papel higiénico y cartulina corrugada de colores harás este precioso portalápices. Como puedes ver, luce genial. Idea 3. Botellas de plástico recicladas. No necesitas más que las botellas de plástico y marcadores de tinta indeleble. De esos que no se borran para hacer este tipo de portalápices muy tierno y muy decorativo. Idea 4. Gatito con tubos de cartón. Esta es otra preciosa idea para hacer portalápices con tubos de cartón. Además de usar los tubos de cartón, necesitarás de papel cartulina en los colores que desees. Idea 5. Frascos de vidrio reciclados. Para realizar esta manualidad con las figuras de los dibujos más famoso de todos los tiempos, necesitas de pintura en colores pasteles y algunos marcadores de tinta indeleble. Idea 6. Paletas de helado. Necesitas paletas de helado, cartón o tubos de cartón y pintura para realizar esta manualidad con tus niños. Además de ser una manualidad fácil de hacer, será una manualidad muy linda. Idea 7. Con tubos de cartón largos. Otra idea con tubos de cartón, pero esta vez usaremos tubos de cartón de toallas de papel de cocina. A continuación verás que lindo quedará el trabajo final. Idea 8. Los tubos de cartón son perfectos para esto. No cabe duda que los tubos de cartón son muy útiles en la elaboración de portalápices. Además, con ellos puedes hacer tantos espacios necesites para colocar los lápices de colores. Idea 9. Portalápices con portaclips. Puedes hacer un portalápices dejando un espacio para colocar los clips o cualquier otro material escolar que necesites para almacenar allí lo que quieras. Como puedes ver, el material usado es goma eva o foami. Idea 10. Portalápices con frascos de margarina. Los frascos de margarina es el material que siempre tiramos a la basura. Con estas ideas ya no los tirarás nunca más. Además, con esta idea no gastarás nada en su elaboración. Idea 11. Otra idea es con frascos de champú. Otra de las cosas que siempre tiramos a la basura son los frascos de champú. Como verás, hacer un portalápices con estos frascos es muy fácil. Idea 12. Con cartón reciclado, esta es otra idea para hacer el portalápice. Solo necesitas de trozos de cartón en forma cuadrada. Los unes y luego los forras con foami del color de tu preferencia. Para decorarlo, pega los pequeños lápices de colores ya desgastados. Idea 13. Con arcoiris de colores, esta es una idea genial para hacer con niñas. Forra los tubos de cartón con cartulina azul claro e imprime arcoiris de colores y pégalos a un cartón, para después pegarlos al portalápice como decoración. Idea 14. En forma de corazón, es un portalápice muy tierno que puedes hacer con cartón reciclado. Haz una cajita con el cartón y luego haz el corazón para después armar el portalápice. Idea 15. Con cartones de leche reciclados, es una idea perfecta para aprovechar los cartones de leche que siempre tiras a la basura. Idea 15. Como puedes observar, lucen preciosos. Si te han gustado estas manualidades, no olvides suscribirte a nuestro canal. Manualidades Selly. Aprende y crea.